Mire, señorita, acá está. Serían 150 pesos. Gracias, amiga. Acá hay una papeleta de 200 pesos. Tómela y quédese con la vuelta. Es esta. Ok, gracias. Gracias a usted. Hola. Hola, ¿cómo te doy con la tienta? Bien, tuvo un pequeño inconveniente, pero yo le resolví el jefecito como siempre. Ah, sí, qué tan amable que sos vos. Bueno, chao. No, no, espera. ¿Y el dinero que te escondiste? ¿Qué dinero? El dinero. No creas que soy tan pendejo. El dinero que le cogiste a la señora. No, no, patróncito. Sí, claro. El dinero que le cogiste. Dime cuánto le robaste. Tú lo sabes y yo también lo sé porque yo lo vi. Dime cuánto, cuánto le robaste. Mil pesos. ¿Mil pesos? Sí, no veo. No tenía más. Sí, creo que tenía unos 600 pesos más. ¿600 pesos más? No vemos ahorita. Nos vemos más luego. Señorita. Señorita, señorita. Espera un momento. El dinero. No, 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 no. No, no, no. No tengo mi dinero. No, 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 no. Tranquila, no es eso. No es eso, señorita. No es eso. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que vi todo lo que pasó allá en el restaurante con la... Con la muchacha que la atendió. ¿Qué fue lo que pasó? Usted le dijo que le cogieron dinero y ella cogió un billete de mayor valor. ¿Yo le tenía que tomar un billete de 200 pesos? No, ella le cogió el billete de mayor valor y la verdad es que qué pena con usted. Escúsenos. No, claro. Está perdonado. No, tranquila, tranquila. Aquí le vengo a volver su dinero. Pero tomen los 200 pesos. No, tranquila. Antes al contrario. Escúsenos. Y la cuenta de hoy va por cuenta de la casa. Lo que usted pide va por cuenta de la casa. No sé cómo hay personas que se aprovechan de una pobre ciega. Lo que pasa... No sé conmigo esto, por favor. Sí. Lo que pasa es que las acciones y las decisiones son lo que demuestran lo que tú llevas en el corazón. Tienes razón. Muchísimas gracias. Tranquila. Le deseo lo mejor y espero que siga yendo al restaurante y de nuevo mil excusas. Denos la oportunidad de seguir atendiéndola yo. Muchas gracias. Bueno, un buen día. Buenas tardes, soy Rey. ¿Cómo le fue? Bien, bien. Cuéntame. Cuéntame, ¿cuánto le quitó? ¿Cómo así que quitar? ¿Usted no fue detrás de la civil? Sí, yo fui detrás de ella, pero yo no fui a quitarle, al contrario. Yo fui a excusarme y a decirle que disculpara por lo que usted le había hecho, por la imagen que usted está dando de nosotros en el negocio. Eso es lo peor que pudo haber hecho usted. Pero entonces, ¿por qué usted me dio esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es mucho para lo que le toca a usted? ¿Esto es su liquidación? ¿Esto es lo que le toca a usted por hacer esas cosas? Sí, así que, ¿sabe qué? Yo lo único que quiero es que usted aquí me haga el favor. Poco o mucho lo que tenga, se me vaya. Porque ahora es que recuerdo lo que me enseñó mi padre. No hagas de los actos malos que quieran parecer que son buenos. Eso fue lo que me enseñó mi padre. Por eso es que más fácil cae un mentiroso que un cojo. Así que hágame un favor, recuerda lo que tenga. Poco o mucho, pero me da el favor aquí y se me va. Entrégueme lo mío y se me va. Dame el favor, ¿cómo va a mantener personas así como usted? La quiero volver a ver por acá. Lejos de acá.